Unidos en la lucha, no nos moverán con un marco, ni del mundo a su hijo. El problema de la salud del Perú es crítico. Crítico porque este gobierno viene impulsando la intervención del capital privado. Vale decir que dentro de muy poco la seguridad va a ser un privilegio en nuestro país. Y nosotros decidimos que la salud es un derecho fundamental que el Estado está obligado a brindar al pueblo peruano de una manera solidaria e igual y una salud que definitivamente sea digno de una persona humana. En los hospitales se vienen impulsando las territorializaciones, vale decir las alianzas privadas con el capital privado donde supuestamente la alianza asegurada va a ser beneficiada. Pero esa es una quimera, esa es una falsedad. Porque hoy las asociaciones públicos privadas con las cuales la institución ya ha firmado contratos o convenios, la atención a la clase de seguridad es pésima. Ahí usted tiene el Barton del Callao, el hospital Villa María y también la transferización con la empresa brasileña Salon, en donde los medicamentos no están al alcance de la clase de seguridad. Entonces, con tres ejemplos ya podemos demostrar que las tercerizaciones o las privatizaciones de la salud o la seguridad social definitivamente no beneficia a la clase asegurada, no beneficia a los pacientes, no beneficia al pueblo. Beneficia al capital que a partir de ahora será el lucro y la ganancia y la atención en la salud. Nosotros estamos haciendo una campaña de persuasión, de alerta, para que el ciudadano comprenda y entienda que la salud es un derecho a fundamentar, que el Estado está obligado a otorgar. Y nosotros de ninguna manera concebimos que el Estado, desde el lugar en el que se encuentra, tenga que hacer alianzas con el capital privado para lucrar a costa de la salud del país. Eso definitivamente lo rechazamos y lo condenamos, porque no va a ser un trato justo a la clase asegurada, muy al contrario, va a ser perjudicial. Porque la mejor atención va a ser, sin lugar a dudas, al que paga más. Y el que tiene menos tendrá lo que le corresponde, la necesidad de morir en una cama o morir por una falta de atención. Y eso en un Perú democrático, en un Estado de Derecho, no debemos permitir. El motivo que estamos en este momento, para defender la seguridad social, que se viene amenazada por una privatización progresiva, por una desfinanciación que quieren achacar la culpa de los trabajadores, pero que sin embargo es precisamente porque se está pagando ingentes cantidades de dinero a otro tipo de establecimientos, a través de la tercera sensación y de las AFP. Miren, esa es la razón de nuestra presencia a toda la opinión pública, a todos los asegurados, porque los asegurados son realmente los dueños de la seguridad social. Pero que sin embargo el gobierno está dando un mal uso a esos fondos, está dando, está despiando ese dinero para que más adelante digan que ya no hay plata y que se tiene que privatizar la seguridad social. ¿Qué va a suceder cuando se tenga que privatizar? Los asegurados van a poder sostener tratamientos caros. Eso va a ocurrir público en general, si es que no sabemos defender nuestra seguridad social. Por eso es que estamos acá, para defender el derecho a la salud, para defender que los asegurados y sus familias tengan acceso, tengan libre acceso a esta atención de salud y que no esté condicionada al bolsillo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te voy a dar de salud?